Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, un tarot interactivo de amor, donde vamos a preguntar, ¿qué pasará con tu persona especial? ¿Habrá avance en estos próximos días? ¿Se comunicará? Todo eso vamos a preguntar. Opción 1, tarot viceversa, opción 2, tarot Oshosen, opción 3, tarot Lenorma del Buito, conecten con el tarot que ustedes quieran que les dé esta respuesta, ¿qué va a pasar con esta persona especial en tu vida? Puede ser expareja, puede ser alguien que estés conociendo, alguien que te gusta, en fin. ¿Va a ver avance en estos días? ¿Va a ver comunicación? A ver qué dice el tarot. Opción 1, flor de loto, opción 2, nefertiti, opción 3, vamos a usar estos caracoles con Lenorma, vamos a dejar esto acá, para que no se caiga. Bien, opción 1, flor de loto, opción 2, nefertiti, opción 3, caracoles. Bueno, acá se nos volaron unas cartas de otro deck, a ver. Bueno, estiramos ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Vamos a empezar con flor de loto, opción 1. Bueno, a ver si hay comunicación, si va a pasar algo con esta persona especial en tu vida, si va a haber un avance. Vamos a ver qué dicen las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Charota en Español en YouTube. Si no, también podés seguirme por mi fanpage de Facebook, ya estamos llegando a los 80.000 seguidores. La verdad que es un fuego, esa fanpage, la verdad fue una sorpresa y me encanta cómo conectan con las lecturas y conmigo, ¿sí? Si te gustó esta lectura, compartí algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a ver qué pasará con esta persona especial. Si querés una lectura privada, personalizada y arancelada, en la descripción del canal está mi WhatsApp. Ahí podés preguntar métodos de lectura y precios. Si querés estudiar tarot, también. Ok. Ok. Bueno, se ve que la pelea sigue. Creo que acá es un tema de actitudes o de que, bueno, no hubo conexión a lo que va en cuanto a una comunicación. Se ve acá una pelea. Acá hay como un cambio porque lo que me dicen las cartas es que esta persona tenía un interés bastante marcado. Pero algo pasó como que, bueno, acá diríamos se la bajó. Igualmente me sale el 10 de copas, así que vamos a cerrar esta lectura de manera bien copada. Pero, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué pasa con esta persona especial? A ver, no estoy viendo una expareja en esta opción, ¿sí? Así que si estás preguntando por expareja y elegiste la 1, tenés opción 2 y 3. Que quizás ahí sí te hable de un ex. Pero acá, no. Acá habla mucho sobre alguien que vas a conocer en tu vida o estás conociendo, mejor dicho. Que estás conociendo. Y vas a conocer porque, en realidad, uno sigue conociendo a esa persona todo el tiempo, ¿bien? Si va a haber avance en estos días es un sí. Y si va a haber comunicación es un sí, ¿ok? Creo que es una pelea pasajera. No sé si se llamará pelea o se llamará desaveniencia. O es algo que, bueno, no concordaron en opiniones. O no pudieron llevar a cabo quizás las expectativas de algo. O quizás estén dando muchas expectativas en algo que, no sé. Las cosas tienen que, creo que, fluir de manera más tranquila. Acá se ve que hubo... Creo que estas personas por las cuales están conectando también... Pueden llegar a ser malas influencias, ¿sí? Muy relacionado a lo solo sexual. Menos esta carta. Que ahora la vamos a explicar. Yo creo que, bueno, ¿qué va a pasar con esta persona especial? Y... Quizás esté enojada, pero ya te va a hablar. Ya se va a comunicar. Va a haber un avance en estos próximos días. Se ve que... Se hizo muchas expectativas con vos. Y, bueno, estas expectativas se ve que... Todavía no... No se pueden cumplir, ¿sí? Ojo que puede ser una lectura espejo. Quizás te estés conectando con lo que estoy diciendo. Y, bueno, bárbaro. Porque estoy leyendo tu energía. Pero, bueno, si no es así, esta persona está enojada, enfadada, pero tampoco es off. Es un enfado que va a durar quizás unos días. Cuando pasa eso, hay que respetar, ¿no? Esa situación. Porque, bueno, claramente... No da a juntarse para discutir, ¿sí? También puede ser muy relacionada a gente joven que está empezando a conocer lo que son las relaciones de pareja. O una persona que tuvo una relación de pareja muy larga y ahora está empezando de vuelta a confiar. Pero, bueno, se ve que en la pregunta, ¿qué pasará con tu persona especial? Ahí se tiene un panorama. Si va a haber un avance. Va a haber un avance en estos próximos días. Y, bueno, obviamente va a ser la comunicación ese avance, ¿sí? Sí, creo que la comunicación. Que sea más tranquila. Menos. Mucho menos. Vamos ahora con la opción número 2. Bueno, antes tengo que explicar esta carta. Si no, en el curso de tarot me lo van a echar en cara. ¿Qué te puede ser con esta carta? Que van a conectar de una manera emocional. Pero no es ahora. No se veían las cartas moviéndose a ese rumbo. Creo que más al rumbo pasional. Pero, miren, se ve la playa, el sol, la arena. Qué mejor lugar para conectar emocionalmente con alguien. Así que, bueno, ojalá se te dé. Vamos ahora con la opción 2. Nefer y Ojosen. A ver si está grabando. Sí, todo bien. Muy bien. Este vamos a ponerlo acá. Listo. Opción número 2. Talot, Ojosen. Nefer, Titi. ¿Qué pasará con tu persona especial o expareja? ¿Habrá avance en estos próximos días? ¿Se comunicará? Vamos. Vamos. Opción número 2. Bueno, está complicada esta opción. La anterior salía comunicación, aunque, bueno, se notaba que las cosas, había que limar las perezas. Pero, bueno, acá está todo muy bloqueado, ¿sí? OK. Bueno, veo varias situaciones. Creo que esto conecta mucho para una expareja, ¿sí? O esta pelea que se está dando ahora. Como que el ojo de la tormenta, el huracán, es ahora, ¿sí? O hace poco. Porque acá las cartas son como muy fuertes. Y habla mucho sobre el sentimiento de incomodidad que están pasando ambos. Bien, creo que, ¿qué va a ser tu persona especial? Yo creo que esta persona está en este momento en un estado como de bloqueo o shock impresionante, ¿sí? No sé qué situación vivieron, pero se ve que todavía no puede salir de eso. Esto le genera un estrés, una ansiedad, una culpa. Se está comiendo la cabeza como loco, como loca. Se ve que, bueno, no sé si es algo que hubo mucha gente metida en el medio. Si pasa eso, ¿qué puede ser? Es como estar re defraudado, defraudada de actitudes que tuvieron y situaciones que no se pudieron controlar. Lo que más noto en esta lectura es que esta persona en este momento está súper cerrada, bloqueada, escuchando su entorno y nada más. No quiere abrirse a nada ni dar ningún tipo de esperanza de nada. Porque creo que esta persona dijo no más, ¿sí? No se ve avance. Esto es algo que va a tardar. Va a tener su tiempo, va a tener su cauce. Y comunicación es un no también porque claramente es como que no tiene qué decirte, ¿sí? Por más que por momentos tenga que tener un control muy duro y fuerte para no comunicarse, enseguida se acuerda de algo y ya está, se motiva a seguir así desconectado con contacto cero, ¿sí? Así que, bueno, en la opción dos me salió el contacto cero, me salió el... No sé si cierra de ciclo porque... Pero es un final, ¿no? El final está. Ahora habrá que ver si ese final en unos meses vuelve de vuelta, ¿no? Pero bueno, los que eligieron la opción dos, se ve que esta persona sigue procesando todavía la situación que vivieron. No va a haber avance en estos próximos días ni comunicación, ¿ok? Bien, vamos a dejar arriba esta carta hacia adentro, meditación, encontrar tu centro y no darle el 100% de importancia a una situación así. En realidad hay que disminuir la importancia y cuidar el cuerpo y, bueno, claramente sanar. Vamos con la opción tres, ¿cuál es la norma? ¿La norma no, caracoles? Están acá. ¿Qué pasará con tu persona especial? ¿Habrá avance en estos próximos días? ¿Se comunicará? Bueno, para los que eligieron la opción tres y tienen esta persona especial lejos, va a haber comunicación y viaje, ¿sí? Se ve que, bueno, esta persona dijo, es el momento y va a arriesgarse. Pero estamos hablando de alguien que esté lejos y que haya que viajar para encontrar a esa persona, obviamente, ¿sí? Acá me sale el viaje, me sale la acción, me sale que es una persona que está planificando esto y que lo va a hacer, ¿sí? Así que va a haber comunicación y avance, obviamente. Para los que no tienen a esta persona lejos, es como que esta persona dijo, bueno, basta. El pasado pisado, voy para adelante, decido confiar, ¿sí? Así que también vas a ver avance esta persona. Yo creo que la torre me salió en las tres lecturas, o sea, estamos viendo acá. Pero esta torre ya, por ejemplo, no está en llamas o con rayos que le caen. Es como que ya está. Ya se cayó, ya subió la bandera de son de paz. Y creo que esa es la energía de esta persona, pacífica, ¿sí? Que ya no se come la cabeza o está ahí haciéndose la cabeza por situaciones o con actitudes así de manipulación o de control. Esas cosas no. Acá yo veo acá alguien que está tranquilo, que está tranquila, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta persona? Esta persona tiene ganas de comunicarse. Si saben que estás conociendo, déjame decirte que esta persona se ve que pasó por un pasado donde o la han trancionado o, bueno, no sé, hay una desilusión. Y, bueno, eso es lo que le está costando confiar. Pero tiene muchas ganas. Salen corazones, salen, bueno, esta carta habla sobre... Que se está empezando a involucrar el corazón, ¿sí? Se ve que esta persona tiene ganas de hacer las cosas de manera tranquila, sin presión. Con buenas raíces, edificar algo nuevo. No se puede edificar sobre lo viejo. Mejor que se caiga todo y volver a hacer los cimientos. Así que hay comunicación, hay movimiento, hay viaje, hay ir, hacer, moverse. Quiere avanzar esta persona, ¿sí? Así que buenísimo. Esta carta ya está, con esto ya lo dice todo. Acá se ve acción en la inmediatez. Y que está ilusionada. Acá hay ilusión y hay ganas de decir... Es momento de que me llegue esa buena suerte, ¿sí? Así que, bueno, me alegro muchísimo opción 3. Ojalá se te dé. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro interactivo muy prontito. Gracias por todos los mails, por todos los mensajes de agradecimiento que me manda constantemente. Yo estoy súper agradecida también por todo lo que el universo me da. Si querés participar en mi grupo privado, podés ingresar en Energía Supernova. Igualmente abajo está el link en la descripción del canal. Así que los espero ahí. Les mando un beso enorme. Hasta pronto.